muy buena gente aquí es el tutorial y soy mi canal estamos aquí en ETA5LINE estamos en un tubo de ETA5LINE y aquí otro es un truco para duplicar cualquier coche en ETA5LINE un tubo hace enero en ETA5LINE y para sobrevivir en el taller de buce bugeado yo pongo un vídeo en la descripción del vídeo o un vídeo anterior mío tengo un bugear taller de buce con el requisito con el método siguiente vamos a tener taller de buce bugeado, centro de operación en el móvil, pasado al arqueamiento, el seguro ser, el garaje de taller valente, este es un conveniente de publica en el garaje de taller tenemos que tener el coche y esto no vale dinero lleno, no sale alerta, es muy importante el coche de la calle o lo que sea, no tiene que salir el garaje de taller lleno en el centro de operación tenemos que tener un L, un L, nos montamos y nos salimos con el coche vamos aquí, se separan a ganar de la ventana de las armas hacemos como tengo el coche en el garaje de taller no tiene que aparecer esta de alerta, es muy importante valente, no tiene aparecer esta de alerta, vale, no importa entrarme precisamente tengo esta estancia en sision pública y nos van a ganar el taller, nos acercamos, aceptamos la primera alerta, lo hacemos la segunda alerta vale, hay arte de lleno tenemos que tener el coche, vamos a ver aquí, llamamos al mecánico y pedimos el vehículo que vamos a publicar, vale al mecánico yo lo voy a hacer con una moto futurista, yo siempre recomiendo que tú lo hagáis con un ISO en una moto futurista, vale, para conseguir más dinero por duplica, vale, por el truco, vale ya sabéis antes de montar el vehículo, vale menor interacción abierto o el teléfono, vale y nos montamos no cerramos el teléfono, vale, para nada y nos ponemos detrás del centro, vale, gente, de operaciones, vale nuestro centro de operaciones nos ponemos detrás del centro de operaciones lo que es detrás, vale, del centro y rechazamos el teléfono, vale, le damos al círculo, la gente así nos coge la alerta rechazamos el menú del teléfono y nos coge la alerta, vale, ya nos cogió una de aquí por eso necesitamos tener esta de uso, la gente voy a una de aquí, le damos el menú del juego F1C, gestión, estilo, vale y ya sabéis, F1C, de hecho, F1C, izquierda, vale vale, eso está para que hacemos estos cuentos para que el muñeco no se monte por su cuenta, vale que tiene que tener la puerta ahora le puedo usar el triángulo, valiente ya sabéis triángulo se le aporta, valiente ahora le he salido del centro de operaciones moviladas de alarcamento nos quedamos mirando el vehículo, vale y triángulo X a la vez, vale, gente triángulo X a la vez, vale ya está, ya me lo obligó ahora nos echará con el vehículo afuera del centro y solamente quedaría meterlo de nuevo, vale para terminar con la duplica para terminar con el truco, vale si habéis hecho todos los pasos bien pues ya estaría duplicado, vale, gente el vehículo, vale, si llega hasta aquí, vale y les sigo mis pasos pues nada, todo apoyo como siempre todos apoyamos viniendo al canal publicaciones a veces muchísimo lo de comparte y les ha gustado y nada, un saludito chao chao un truco chao 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 chao